Música Hacemos una inducción con las profesoras, posteriormente hacemos talleres a nivel de equipo de profesores en los cuales vamos viendo cuáles son las prácticas más ventajosas que hemos visto y cuáles son los aspectos que tenemos que ir mejorando en cada una de ellas. Yo creo que la colaboración es esencial para poder lograr aprendizajes significativos en el aula porque en la medida en que todos nos pongamos con una línea en común, en que todos podamos compartir experiencias, en que todos trabajemos con un foco analizado y en conjunto podemos lograr muchos mejores resultados. Música Y aquí es muy importante el liderazgo compartido. Esto no lo podemos hacer desde el DAEM, lo tenemos que hacer con los directores, con los jefes técnicos o las unidades técnicas, pero particularmente con los profesores. Y nuestro rol consiste entonces en que alinear el proceso técnico pedagógico, ojalá al interior del establecimiento, con la supervisión nuestra desde el Departamento de Educación o desde la Dirección de Educación. Para nosotros es muy importante la alianza público-privado que vengan a fortalecer, potenciar las habilidades, no solamente de los niños y niñas, de los jóvenes, sino que también de los docentes, de los auxiliares y también de los asistentes. Nosotros con gusto estamos cerrando hoy este programa que se desarrolló por más de cinco años con pandemia intermedia, en donde nuestros profesores fueron capacitados, fortalecidos en este maravilloso ámbito que son las matemáticas. La herramienta y los conocimientos adquiridos en este proceso han sido muy valiosos, desde el punto de vista tanto de mis prácticas como también lo que ha repercutido en los aprendizajes significativos para mis estudiantes, para mis pequeñitos. Durante la pandemia tuvimos muchos problemas de conectividad. Nuestras actividades eran mediante WhatsApp y Fundación Arauco nos apoyó, nos ayudó a mejorar nuestras guías de aprendizaje. También nos enseñó a trabajar con nuestros estudiantes a través de cápsulas educativas, así también como a monitorear los aprendizajes en ellos. A veces nosotros como Fundación proponemos una magnitud de cambio muy grande, sin reconocer o olvidando mejor dicho que para las comunidades educativas el cambio es significativo en la medida que se relacione directamente con lo que ellos hacen en la escuela. Para ellos tiene mucho sentido trabajar estrategias acotadas dentro del aula que no solo respondan a la asignatura de matemáticas sino que sean transversales. Un profesor de primero básico no solo hace matemáticas en primero básico, hace lenguaje, historia, educación física. Entonces si uno le presenta una estrategia de trabajo que responde a todas estas asignaturas, para él adquiere mucho más sentido que si responde solo a uno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!